Hace dos semanas Cintia Fernández, 28, expresó su desconcierto cuando, ante los rumores de que la habían despedido de involucrados confirmó ante Ciudad su salida del programa que conducen Mariano y Udica y Pia Show, es un momento difícil para mí, porque me dejaron sin laburo en fin de año y yo necesito trabajar muchísimo. Pasado el tiempo, la panelista manifestó su descontento tanto en el aire de América, cuando se enteró de que Sol Pérez sería su reemplazo, como a través de Twitter. Ante su última semana de contrato en el Canal del Cubo, Cintia acordó su incorporación a Los Ángeles de la Mañana, ciclo del 13, y se desahogó en una nota con la revista Pronto, me gustaría saber qué pasó con involucrados. Me despidieron y lamento que haya sido así, porque siento que tuve un año re bueno en el programa y unos re buenos compañeros todas las mañanas de América. Por eso me duele irme. A la hora de explicar el motivo de su salida, la ex-participante de Bailando 2018 reveló, me dijeron que era por reducción de personal, pero después incorporaron nuevas personas así que fue raro. Y concluyó, me voy triste porque no me lo esperaba. De hecho, antes nos habían dicho que eligiéramos la semana de vacaciones que íbamos a tomarnos, elegí los días porque daba por sentado que seguía trabajando ahí y de buenas a primeras me comunicaron que quedaba afuera. Fue raro, de un día para el otro me dijeron que el 31 de diciembre me tenía que ir. ¡Gracias!